Ante la jueza Livia Mercedes Patiño Yepes, juez primero penal municipal para adolescentes de Tumaco, el pasado sábado 10 de marzo se posesionó Hernán Cortés como alcalde encargado del municipio durante los tres meses que fue suspendido el alcalde titular Julio César Rivera Cortés por la Procuraduría General de la Nación. Yo creo que Tumaco necesita tener un clima político distinto, un clima político y social. Hay tareas conjuntas que tiene que abordar toda la sociedad y que obviamente el alcalde es una pieza fundamental para agilizar. Tenemos que enfrentar temas de violencia, temas de desempleo, temas de falta de oportunidad. Yo voy a tener una encargatura por 90 días, vamos a hacer el máximo esfuerzo para avanzar en ese propósito sin olvidar que hay un alcalde electo constitucional que es Julio Rivera y que el pueblo lo eligió con un programa de gobierno. Ese programa de gobierno va a ser la base de trabajo para estos días, pero también vamos a impulsar la posibilidad de que podamos construir entre los distintos sectores de las comunidades un camino, un pacto social por la vida, que nos permite enfrentar estos temas coyunturales y que tanta desesperanza y sosobre están causando en el municipio. Ahí cuando los ánimos están así hay cosas que no se comprenden, hay cosas que se entienden mal. El gobernador ha estado al tanto, ha puesto a disposición su equipo, se comunicó conmigo ayer, me informó de la posibilidad de la designación y él era la persona más interesada en que esto se resolviera y que se pudiera hacer lo más rápido posible. Y él nunca tuvo duda, siempre tuvo la decisión de designar a una persona de la terna que había presentado el movimiento AICO, movimiento que eligió al alcalde Julio Rivera.